Hola, muy buenas a todos, soy Womper y bueno, hoy estamos en una nueva noticia de The Last of Us, ¿vale? Pero esta vez no es de ningún DLC, sino es sobre el argumento de este juego, un argumento alternativo, el original que tenían planteado los chicos de Noctido. Lo primero que voy a decir, para avisaros y que avisaos estáis, es que voy a destripar partes fundamentales del argumento de The Last of Us. Así que si no lo tenéis o si no lo habéis completado, pues os recomiendo que este vídeo ya lo quitéis, ¿vale? Avisados estáis. Y bueno, pues el comienzo del juego era similar al que hay ahora, al que teníamos en The Last of Us, pero Joel, Eli y Tess iban acompañados de un doctor. Este doctor les acompañaba hasta llegar a un punto de control policial donde se encontraba el hermano de Tess, que es uno de los guardias que vigilaban ese puesto y que iba a dejarles pasar, iba a colarlos, pero no salió muy bien lo de que los colasen y entonces pues tuvieron que ser escaneados como el resto de gente que pasase por ese puesto de control. Y bueno, pues ya sabéis, Joel negativo en el escaneo, Tess negativo, el doctor negativo, pero Eli estaba infectada, entonces daba positivo. Entonces Joel tiene un flashback de cómo murió su hija, así como aparece en el juego cuando aparece el soldado y ve que por favor déjanos pasar, no sé qué, no puedo dejaros pasar y abre fuego contra ellos. Entonces Joel, lleno de rabia, no quiere permitir que ocurra lo mismo, que disparen a Eli y la maten, como harían con todos los que estuviesen infectados. Así que coge su arma, dispara a todos los guardias, incluso matando al hermano de Tess. Entonces Tess se siente traicionada y jura venganza a Joel y Eli, y aquí se separará de ellos de la historia. Esto explica la imagen del final, hay aquella que mostraron que salía Tess interrogando, bueno, torturando más bien a Joel. Y bueno, pues es por eso, porque mata al hermano de Tess, Joel, y se siente traicionada a ella y jura venganza. El doctor incluso muere también en esta escena, pero antes de morir le explica a Joel que Eli es inmune y que tiene que llegar a un hospital para que le puedan extraer la cura y poder salvar a la humanidad, y bueno, eso es lo que ocurre en el juego, en verdad. Entonces, incluso a lo largo de la aventura habían planeado incluir una escapada de un edificio en llamas, esto suena guay, una unión con un grupo de subvivientes, esto suena un poco menos guay, y la adopción de un perro. Esto es lo que más me ha llamado la atención y, no sé, es lo que más, lo más bonito que hubiese, lo que más hubiese gustado a la gente, no sé. Pues Joel y Eli se toparían con un cachorro en el transcurso de la aventura y decidirían adoptarlo. Hubiese estado entretenido, pero había un problema, y es que la idea del perro se descartó porque originalmente la infección afectaría también a los animales, y esto implicaba cancelar la secuencia de las jirafas, es decir, el perro también sería infectado y la secuencia en la que salen jirafas que aparecen en un campo, en un aparcamiento, que es una de las más bonitas del juego, por cierto, no tendría demasiado sentido. Así que decidieron eliminar la idea del perro y por eso decidieron eliminar esta idea, que hubiese estado bastante entretenida. Yo, la verdad, no entiendo tampoco demasiado bien eso que quiere decir de que la infección afectaría también a los animales. No sé, no sé qué quieren decir muy bien con eso, pero bueno, decidieron que no tendría demasiado sentido y quitaron al perro de escena. Así que, nada, el resto de la aventura sería similar, aunque Joel llevaría a Eli al hospital, la dejaba con el médico de turno, y la secuencia se cortaba ahí para mostrar a Joel conduciendo con Eli inconsciente en el asiento de atrás de su coche, como en el juego, y entonces ambos empezarían a discutir sobre volver al hospital o no, y de repente, pues, Tess estrellaría su coche contra ellos. Ahí es donde varía un poco, varía ya la historia. Entonces, Tess los captura y comienza a amenazar a Joel con matar a Eli frente a él, pero ella se escapa y conduce de vuelta al hospital con el coche robador de Tess. Pero, ella, de repente, dice que estoy haciendo y decide volver a por Joel. Entonces, Eli dispararía a Tess, la mataría y los dos serían libres para comenzar una nueva vida. Aparte, se reveló que también se consideró un final alternativo, ya con la historia final del juego, en el que, eliminando la secuencia de la masacre de las libélulas, Joel y Marlene estaban en la sala de operaciones del hospital y Joel sujetaba a un cirujano con una pistola a la cabeza, mientras que Marlene hacía lo mismo con Joel, le apuntaba a él en la cabeza. Mientras Eli estaba en la mesa de operaciones inconsciente en esta escena. Bueno, esta secuencia se mostró parte en la feria del PAX Prime e incluso los asistentes que lo pudieron ver aseguraron que era increíble y que, incluso hubo una ovación y parte del público se levantó de sus asientos. Así que, bueno, pues, bastante gente quería que mostrasen la escena, la secuencia completa. Ya veremos en qué queda todo esto. Estaría interesante, ¿no?, poder ver el final alternativo completo, porque una imagen vale más que mil palabras, ya sabéis. Así que, nada, aquí termina el vídeo y aquí me despido. Adiós.